se ha actualizado recientemente el nuevo estar 11 y ahora nos ofrece una mejor barra de tareas y un mejor menú inicio para el propio windows 11 así es que vámonos con centro y comenzamos bienvenidos sean nuevamente a un nuevo vídeo y a un magnífico tutorial pero antes hay que entrar en contexto de entre los elementos de windows con lo que más interactuamos todos los usuarios es sin duda la barra de tareas y el menú inicio que están prácticamente al ampar de poder utilizar un sistema operativo y lamentablemente con windows 11 se hicieron algunos cambios que si bien cierto algunos usuarios no les gustaron tanto había quienes sí y se perdieron ciertas funciones de la barra de tareas que llevan décadas implementadas para esto hay que destacar que ya antes había mencionado que sin duda hay herramientas de terceros que llevan a cabo esto de poder implementar las soluciones alternativas que no está implementando microsoft ahora y recientemente se ha actualizado ya está disponible el nuevo estar 11 que es la última beta del programa de start-up para personalizar las barras de tareas y menú inicio en windows 11 prácticamente es una bestia en cuanto opciones que trae todo de regreso todo lo que extravió windows 11 con esta nueva beta 1.2 trae demasiadas opciones que son lo perfecto para mejorar windows 11 así es que los enlaces te los voy a estar dejando ahí abajo en la descripción vámonos allá porque estoy aquí en estar 11 la nueva herramienta actualizada para windows 11 destacar de primera instancia quiero enmarcar lo que esto no es ninguna clase de patrocinio ninguna clase de sponsor los enlaces del instalador directo va a estar abajo en descripción aunque el programa te va a requerido una licencia puedes utilizarlo por 30 días luego reemplazas el correo así te lo llevas por cada uno de los 30 días o bien adquirir lo que es una licencia para este programa que de momento está una versión más atrasada la cual la puedes encontrar desde la página de start-up y desde los foros se encuentra esta versión beta que es la más reciente para ahora poder aplicar ciertos sets a los iconos ya estaremos viendo a continuación cómo se presenta todo esto vámonos de primera instancia porque ya configurado el idioma cuando instale al español y vemos que por ejemplo me dice que qué estilo de menú inicio prefiero puedo darle por ejemplo un estilo de windows 7 y veo que ya me lo cambia acá lo que es el menú inicio un estilo moderno me lo cambia un estilo más apropiado ahí un estilo de windows 10 también por ejemplo aunque tengo esa parte desagrupada tendría que agruparlo de manera elemental y el estilo de windows 11 que es el clásico que tenemos ahí en el sistema ahora bien voy a elegir por ejemplo ese estilo moderno puedo elegir un estilo moderno compacto por ejemplo mira cómo se ve un estilo moderno con cuadrícula así se vería y bueno por ejemplo también un estilo moderno compacto con cuadrícula así es que es otro modo de ver el menú inicio que cambia por completo bueno vamos a observar que tenemos esa parte y bueno acá dice usar el menú inicio lo que es estar 11 de preferencia dejar esta parte y bueno aquí más opciones en cuanto a la configuración del menú inicio accesos directos del lado izquierdo mostrar accesos directos en una cuadrícula de una lista por ejemplo que los queremos ahí esto también se puede ser indispensable en cuanto así lo prefieres para aumentar la productividad accesos directos del lado del acceso rápido listas de programas acá pulsar el botón por ejemplo de apagar o de reiniciar aquí lo podemos obviamente cambiar y lo tenemos de este modo así es que es justamente lo que tenemos ahí mostrar iconos de apagado por ejemplo de que está deshabilitado y mostrar el apagado de reiniciado si te conectas por escritorio remoto y bueno vámonos con lo interesante que es el botón de inicio que observamos que de momento está completamente deshabilitado porque esta función sólo está disponible observamos que en cuanto a las configuraciones del botón de inicio sólo está disponible con el botón de inicio a la izquierda en la barra de tareas de windows 11 a mí me hubiera gustado que pudiéramos cambiar el botón de inicio igual centrado pero es algo que lo han colocado aquí si yo por ejemplo le doy clic acá puede cambiar lo que es los diversos iconos acá por ejemplo diversos iconos acá centrado a la izquierda más sin embargo si yo lo coloco al centro ya cambia todo ahí porque ya no puedo configurarlo así es que lo tenemos estas opciones prácticamente diversos logos y bueno ahí tendremos una gran variedad de iconos para el botón de inicio por otra parte en la barra de tareas vamos a observar que ya tenemos esta parte que sin duda es la nueva característica de las nuevas funciones que le han agregado hasta el 11 que podemos darle clic aquí para reiniciar lo que es el explorer para cualquier cambio podemos darle aquí que se inicie en lo que es el estar 11 en la barra de tareas le damos clic ahí se habilita y observamos que de primera instancia ya podemos ver esto que son los sets así se le han denominado con anterioridad desde windows 8 windows 7 y esto es ya muy antaño porque lo observamos ahí que son esto que se le ha denominado los sets estos espacios que ahora ya nos tiene windows 11 podemos observar que podemos darle aquí en las guays para que únicamente esté en esta parte así de este modo no esté visualizando se podemos darle aquí en somente time que prácticamente con ciertas herramientas y nunca acá para que siempre se mantenga en de este modo los que son los sets ahí podemos darle inclusive aquí para más opciones podemos observar que puedo darle clic aquí para que se agrupe observamos que se agrupe toda esta parte en cuanto a lo que es la plus los elementos necesarios de windows 11 con lo que tenemos abierto que se diferencie prácticamente uno de otro podemos observar que cada uno de ellos se diferencie de manera simultánea y por ejemplo vertical los botones verticales que a esto prácticamente no lo estaremos ni siquiera ahí notando pero podemos observar que ese grupo perfecto lo que son los elementos del set así es que estén observando que esto es algo que se le ha destacado ahí por ejemplo importante a mencionar que después de realizar los cambios vamos a realizar lo que es el explorer ahí para que todo se efectúe de manera correcta y bueno siempre se tiene lo que se ha pensado en toda esta parte de poder colocar un botón de reiniciar explorer porque algunos usuarios tenían problemas ahí desenfoque y transparencia y color de la barra de tareas también lo podemos observar notamos ahí alguno de los cambios que tiene alguno de los ajustes con los cuales cuenta y por ejemplo hay un color automático por ejemplo para aumentar la productividad y la aceleración del sistema al no estar como estar colocando un color o un tema personalizado ahí podemos usar inclusive alguna textura de las con las cuales ya está contando esta nueva versión y podemos observar que también tenemos algunas funciones en cuanto al tamaño de la barra de tareas que puede ser prácticamente pequeño un poco más grande y lo ha establecido como mediano así es que hay algunas opciones que se ven que aún están fallando que no se agrupan de manera correcta obviamente es una versión que se encuentra aún en fase beta la versión más estable no cuenta con estas opciones destacar importante que eso los contras únicas esto lo están encontrando únicamente en el foro de startup pero pues mira ya nos permite realizar ciertas funciones con las cuales antes no se contaba en ciertas versiones de start 11 así es que estarían encontrar nuestra parte y en la búsqueda bueno algunas opciones que prácticamente ya la estaríamos antes encontrar otra versión en las búsquedas bueno podemos usar la búsqueda de start 11 en el menú inicio mostrar icono de filtros por ejemplo en el control ahí hacer clic en el menú inicio para que abre de manera inmediata pulsar la tecla de un logo de windows ahí para abrir para abrir lo que es estar 11 y bueno algunos accesos si es que estaríamos observando que tenemos lo que es estaríamos observando que tenemos esto que es sin duda lo magnífico de poder utilizar esta herramienta sin duda sensacional que son los sets ahora integrado a lo que es estar 11 ahí en windows 11 así es que ya lo sabes te voy a estar dejando el enlace de este programa abajo en descripción y mira que sensacional se ve agrupado a destacar que por ejemplo también tenemos aquí algunas opciones que ya no los ha totalmente desbloqueados podemos decir la ajuste de la barra de tareas los transacciones bloquear toda la barra de tareas el administrador de tareas ya directamente agrupado mostrar de windows de lado a lado mostrar windows apilado y la configuración de estar 11 que ahí lo tendríamos así es que nada yo hasta aquí me voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita de las notificaciones nos veremos hasta la próxima más tratutos fuera pisao y